Aborde, aceleré, aclaré, adapté, administré, adquirí, ahorré, ajusté, alcancé, amplié, analicé, apliqué, apoyé, aprobé, arreglé, asigné, asistí, audité, ayudé, calcule, centralicé, colabore, combiné, comercialicé, completé, concluí, condensé, consolidé, construí, contraté, contribuí, controlé, convertí, coordiné, corregí, creé, cumplí, definí, demostré, desarrollé, centralicé, descubrí, designé, determiné, consultoría, dirigí, diseñé, distribuí, documenté, doté de personal, dupliqué, efectué, ejercí, eliminé, empleé, emprendí, enseñé, entregué, entrevisté, escribí, establecí, estandaricé, estimé, estimulé, estructuré, estudié, evalué, examiné, excedí, expandí, experimenté, fabriqué, financié, finiquité, fomenté, formé, formulé, fortalecí, fundé, gané, generé, guié, hice, ideé, identifique, impedí, implementé, incrementé, influí, inicié, inspeccioné, instalé, instituí, instruí, integré, introduje, inventé, investigué, lancé, liquidé, logré, manejé, mantuve, mejoré, minimicé, modernicé, modifique, monitoreé, mostré, motivé, movilicé, negocié, nombré, obtuve, ordené, organicé, originé, participé, patrociné, planeé, preparé, presenté, preví, procesé, produje, programé, promoví, pronostiqué, propuse, proyecté, publiqué, recondicioné, realicé, recluté, recomendé, reconcilié, reduje, reforcé, regulé, reí, se reorganicé, reporté, representé, resolví, restablecí, restauré, resumí, revisé, seleccioné, serví, simplifiqué, sobrepasé, sostuve, sugerí, superé, supervisé, trabajé, traduje, traje, transferí, transformé, tripliqué, ubiqué, usé, utilicé, vendí, verifiqué. Esos son algunos de los verbos que puedes utilizar en tu currículum para orientarlo más hacia la acción y los resultados.